En este pueblo no hay ladrones. 1962 Damaso regresó al cuarto con los primeros gallos. Ana, su mujer, en cinta de seis meses, lo esperaba sentada en la cama, vestida y con zapatos. La lámpara de petróleo empezaba a extinguirse. Damaso comprendió que su mujer no había dejado de esperarlo un segundo en toda la noche y que aún en ese momento, viéndolo frente a ella, continuaba esperando. Le hizo un gesto tranquilizador al que ella no respondió. Fijó los ojos asustados en el bulto de tela roja que él llevaba en la mano, apretó los labios y se puso a temblar. Damaso la asió por el corpiño con una violencia silenciosa. Exhalaba un tufo agrio. Ana se dejó levantar casi en vilo. Luego de descargó todo el peso del cuerpo hacia adelante, llorando contra la franela a rayas coloradas de su marido, y lo tuvo abrazado por los riñones hasta cuando logró dominar la crisis. —Me dormí sentada —dijo. —De pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto, bañado en sangre. Damaso la separó sin decir nada. La volvió a sentar en la cama. Después le puso el envoltorio en el regazo y salió a orinar al patio. Entonces ella soltó los nudos y vio. Eran tres bolas de billar, dos blancas y una roja, sin brillo, estropeadas por los golpes. Cuando volvió al cuarto, Damaso la encontró en una contemplación intrigada. —¿Y esto para qué sirve? —preguntó Ana. Él se encogió de hombros. —Para jugar billar. Volvió a hacer los nudos y guardó el envoltorio, con la ganzúa improvisada, la linterna de pilas y el cuchillo, en el fondo del baúl. Ana se acostó de cara a la pared sin quitarse la ropa. Damaso se quitó solo los pantalones. Estirado en la cama, fumando en la oscuridad, trató de identificar algún rastro de su aventura en los susurros dispersos de la madrugada, hasta que se dio cuenta de que su mujer estaba despierta. —¿En qué piensas? —En nada —dijo ella. La voz, de ordinario matizada de registros baritonales, parecía más densa por el rencor.